Este anuncio que desde la Secretaría de la Función Pública, acompañada a mis subsecretarios Salcedo y de La Paz estamos anunciando hoy, es el llamado programa de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, los llamados whistleblowers, que eran una deuda pendiente del Estado mexicano por más de dos décadas, más de dos décadas. Desde hace dos décadas el Estado mexicano había sido signatario de convenciones internacionales de combate a la corrupción en la ONU, la interamericana, las regionales y en todas y cada una de estas convenciones se exigía que el Estado mexicano tuviera leyes de protección y estímulo a informantes alertadores internos. No los teníamos, hoy ya este Estado mexicano los tiene en este programa que cumple con tres ejes centrales, no sé si está la presentación, sino nada más lo señalo. Bueno, este es uno de los ejes centrales, como ustedes saben, de nuestra Secretaría de la Función Pública, la protección a los derechos de todo tipo, desde luego los derechos laborales. Lo primero que perdían quienes denunciaban corrupción en este país era su empleo, hoy se va a reforzar el derecho laboral y todo tipo de garantías cívicas, políticas y fundamentales. Tenemos ya esta plataforma que ponemos a su disposición en la siguiente, que es la plataforma de alertadores.funcionpublica.gov.mx, que es muy fácil de utilizar. Es muy fácil y con esta plataforma que ustedes tendrán a bien conocer, estamos cumpliendo con tres ejes centrales. Bueno, en primer lugar, como ya dijimos, retomamos las recomendaciones internacionales, cumplimos con nuestras convenciones que hemos signado y nos hemos asesorado de las mejores prácticas internacionales. Se han acercado a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores las embajadas de Reino Unido, de España, las embajadas de países europeos, latinoamericanos también que nos han asesorado técnicamente y anunciamos el pasado, hace 12 días en la Secretaría de la Función Pública con la compañía del representante de la 1DC, junto con algunos otros signatarios de esta convención, el programa de estímulo a los alertadores internos. Este sistema tiene tres elementos centrales con los cuales me gustaría concluir. En primer lugar, garantiza la confidencialidad. Esto es muy importante porque no queremos fomentar anonimato por sí mismos, evidentemente cuando se necesite también el anonimato se podría considerar estas alertas, pero sobre todo lo que queremos es confidencialidad, que haya mucha responsabilidad en la alerta y por lo tanto nosotros estamos obligados a dar esta garantía de confidencialidad de la información que se proporciona. El acompañamiento en cada una de las diligencias, el acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que estén involucradas con la denuncia que se nos alerta y finalmente la sanción, que esto no sea nada más una botella lanzada al mar con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que evidentemente llevemos a buen puerto esta denuncia, esta sanción. Los actos que se pueden alertar y denunciar son actos graves de corrupción. Estamos dando un énfasis especial al tema del hostigamiento y el acoso sexual, que como ustedes saben es una práctica ominosamente mucho más difundida de lo que uno quisiera, y las violaciones a los derechos humanos en general. En 12 días que llevamos de haber presentado este proyecto en la función pública tenemos 172 alertas y están ahí en la página web de nuestra secretaría toda la información que ustedes pueden acceder en estos sistemas que están completamente a su disposición. Y me reuní con él, muy buena conversación, en muy buenos términos, tienen mucha confianza en México, acaban de llevar a cabo con Hacienda acuerdos económicos financieros y fue muy agradable en la plática con este representante de la financiera internacional. ¿Decían tener confianza en México? Sí, miren, hay no sólo confianza en México, aquí sí lo puedo decir y no es para presumir, pero la información que tengo es que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y les puedo decir también que ha crecido mucho el comercio exterior y eso no es más que confianza, independientemente de otras circunstancias que se están presentando, está llegando la inversión extranjera y está creciendo nuestro comercio exterior. Un compromiso y los compromisos se cumplen, no aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. Vamos, siempre se va a destinar el dinero a causas justas, siempre. Primero a la gente humilde, a la gente pobre, de los municipios más abandonados de México. Vamos a seguir entregando apoyos para que construyan sus caminos, porque padecen mucho por el mal estado de los caminos y para otras necesidades de los pueblos y también para hacer justicia a víctimas de la violencia y en este caso hacer justicia a los deportistas, que es realmente un reconocimiento a quienes con mucho esfuerzo pues han podido salir adelante y con muy poco apoyo del gobierno. Segundo, es empezarnos a poner al corriente de la deuda que se tiene con los deportistas. Entonces, siempre va a ser para causas justas. Y decirles que son muchos los bienes que hay de dominio público que podemos tener para una subasta quincenal de bienes, de casas, ranchos, embarcaciones, aviones, dólares, numerarios, muchos bienes. Entonces, todo se va a estar entregando. El plan que se está llevando a cabo, lo que era el Seguro Popular pasa a ser el Instituto de la Salud para el Bienestar. Se va a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población, no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos.